11, 9 minutos, está el móvil, Oliva, allá en la calle, nuevamente sigue con más notas en vivo. Nos vamos al contacto del móvil. Sí. Música de, para que tengo que... ¿Viste esos días que no te alcanzan las manos para operar? A San Pleno, sí, hay muchas cosas. No me alcanza, no me alcanza. Ahí está, ahí está la cortina, preséntalo vos, pues, dale. Móvil con Richard y Félix, que están recorriendo la ciudad de Pinar. Adelante, móvil. Para un segundito, que estamos muy complicados, se va a dar el estacionamiento, le vamos a cerrar la puerta, porque... Justo hablamos del estacionamiento desde ayer. Están en el hospital ahí. Ahí está, o no. Bueno, como decía, como hoy es recién, estamos en el hospital de Pinamar, porque vinimos a hablar con Sonia Col, la Secretaría de Salud del Partido de Pinamar, porque se activa nuevamente algo que viene funcionando muy bien a través de los años, que es el ProSANE. Y mucha gente no lo conoce, y queríamos llevarles un poquito de información a la gente. Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, contanos un poquito qué es el ProSANE y dónde se aplica. Bueno, el ProSANE es un programa que se lleva a cabo en el municipio de Pinamar hace muchísimos años. En realidad inició como un programa nacional de todo lo que es control de salud en las escuelas, promoción de la salud, y lo que se hace básicamente es entrar en contacto con todas las escuelas primarias del municipio para poder hacer controles de salud a los niños de primero y sexto grado de todas las escuelas. En esas intervenciones lo que se hace es un control pediátrico, por eso hay una pediatra a cargo, control odontológico, control de enfermería y control oftalmológico, visual. Y también hay una nutricionista que los pesa, los mide, los padres pueden ir a presenciar esos controles para tener una devolución, se controlan los carnes y las vacunas también de calendario para ver que estén al día, se llenan unas fichas, y en caso de detectar alguna problemática, se gestiona con los padres a través de la escuela la recomendación en el caso de que vaya a ver el odontólogo, que vaya a ver al pediatra o al oftalmólogo, o en el caso de que falten vacunas, la recomendación de que se apliquen las vacunas faltantes de calendario. Está muy bueno esto porque ahí veo dos cuestiones que me parece que son muy importantes. Primero conocer la población infantil, que es muy importante, y ver también, como decís, es en primero y en sexto, ves un crecimiento, ves un desarrollo, pero también el tema de la prevención de posibles enfermedades o posibles patologías en los chicos. Totalmente, sí, se hace mucha prevención, recomendaciones respecto a la parte de alimentación, higiene bucal, por lo general llevamos también cepillos de dientes para repartir a los niños, se les enseña cómo cepillar los dientes, además de la detección de problemáticas como es la salud visual, por ejemplo. A veces en los niños cuesta detectarlo porque el chico a veces dice, no, me quiero sentar adelante, y no sabe que es un recurso para poder ver mejor. Totalmente, sí. Así que básicamente, y también teniendo en cuenta que, bueno, es el primero y el último año de la primario, son años en donde hay vacunas de calendario, porque tanto al ingreso escolar como a los 11 años hay vacunas de calendario que hay que ser aplicadas y ver que a los padres no se les haya pasado eso, porque muchas veces, si no tuvieron un control pediátrico adecuado, no todos los padres saben cuáles son las vacunas de calendario. Y después hacer detección de patologías frecuentes, también la parte ortopédica, ver cómo está la columna, cómo está la pisada, cómo están las piernas. Entonces, toda la cuestión pediátrica, preventiva, prevalente, colaborando a lo que es el control de niños sanos, que deberían hacer todos los niños todos los años al inicio escolar, que lo suelen pedir. Pero bueno, nada, es para reforzar, para cuidar a los chicos del municipio. Como te dije al principio, esto fue un programa nacional. Después del programa nacional no continuó, pero nosotros decimos continuar con la práctica a nivel municipal, porque hemos tenido mucho éxito. Está muy bueno, la verdad que sí. Y recién vimos mucha actividad en el hospital. Te iba a preguntar también, respecto de esto, cómo está funcionando con el tema del CAPS de Intermedia, porque sabemos que hay muchos consultorios que se fueron para allá. ¿Cómo está funcionando? ¿Se está descomprimiendo? ¿El vacunatorio ya está allá? Sí, bueno, son dos niveles de atención diferentes. El hospital hoy por hoy se está encargando solamente del segundo nivel, que es la atención de guardia, o sea, urgencias, interacción, terapia intensiva, y algunos consultorios, pero que son los quirúrgicos, que son cirugía, traumatología, ginecología. El que se viene a hacer la previa para después operar. Todo lo que es control de patología crónica, control de personas sanas, y lo que es vacunación, tratamos de que no sean en el hospital. Ya pasa a ser un primer nivel de atención, que son los centros de atención primaria. Los centros de salud, que, bueno, recientemente inaugurado el de Pinamar, pero históricamente tenemos el de la sala de Valeria, Ostende, después se incorporó Diabetes Pin. Son todos centros de atención primaria, que forman parte del primer nivel de atención, donde normalmente va la población sana para hacer el control, el control de niños sanos, control de recién nacidos, control de embarazos, todo lo que es psicología, o sea, personas que no tienen una enfermedad aguda, o controles de patologías crónicas, como en Diabetes Pin, que seguimos a los pacientes con diabetes. No fumador también. Hacer todo lo que es promoprevención, cesación tabáquica, que es alentar a la gente que deje de fumar. Eso se hace en el primer nivel. No es injerencia. El hospital se ocupa de la parte aguda. Sí, me gustó mucho, hace unos días, Rubén, también lo que quiero decir, porque estuvo muy bueno, una campaña muy linda con chicos que contaban qué se hacía en la guardia, y yo decía, qué loco, ¿no? Parece tonto tener que decir por qué tenés que venir a una guardia, pero justamente eso pasa también, ¿no? Hay que contarle a la gente que la guardia es para la urgencia, para la emergencia, y no, tengo un poquito de tos y voy a la guardia. Sí, básicamente un uso racional de la urgencia, de la guardia, ¿no? La guardia está destinada a lo que es, básicamente, patología aguda, que no puede esperar, riesgo de vida, todo lo que es código rojo, amarillo, ahora, una patología que es código verde, como una faringitis, un síndrome gripal, Fiebre, capaz. Claro, eso, en realidad, no se podría evaluar en un consultorio externo, demanda espontánea, y es lo que más se atiende en guardia, y la mayor queja pasa por ese lado. La guardia está destinada a lo que es riesgo de vida, patología urgente, o cuestiones que ponen en serio riesgo la integridad de una persona. Buenísimo, bueno, Rubén, todo de acá del hospital, la verdad que quería mostrar estas cosas, porque son muy importantes. Bueno, estaría bueno como para romper el hielo, como hacemos siempre al final de cada nota. Sí, me da miedo. Estas notas son protocolares, son notas serias. ¿Cómo le va mi vecina Sonia? Buen día. Hola, Rubén, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, qué bien te veo acá, te estamos mirando por las cámaras de Pinamar TV. Sonia, está todo bárbaro, pero me dejas que te haga una dura crítica como secretaria de salud. ¿Te la bancás? Mirá cómo cambió la cara. Se pregunta. Cambiaste la cara. Se puso anestesia. Se puso anestesia. Mirá, te voy a criticar algo, y lo voy a hacer con alguna cortina musical que tenga que ver con esta crítica que voy a hacer en este momento. Viste que cuando uno se va a vacunar, están los valientes y están los que miran para otro lado porque te van a vacunar el brazo, ponele y mirás para otro lado porque te da impresión, ¿cierto? Sí, totalmente. Yo estoy de los que mira para otro lado. No, no, Lidia. Bueno, yo te voy a criticar que vos en la vacunación, por ejemplo, antiripal, para nosotros, los cobardes, no tengas una camilla al lado para los que nos desmayamos. ¡Ay, no te puedo creer! Bueno, es una buena sugerencia, ¿no? Es que te lo... Pensé que se iba a quejar que no le dieron un chupetín, un palamito y un palamito. Vamos a tener que buscar ese recurso también, ¿no? Claro, por Dios. No, quiero... La verdad que me fui a vacunar con la antiripal ahí. Maxi es el chico que vacuna allá. Un fenómeno, el pibe también. Se divertía mucho porque yo le dije, mirá que yo veo una gota de sangre y me desmayo, le decía. Muy macabas. Y como vos, hay varios. Sí, sí. Ya te tranquilo que no sos el único. Somos varios, somos varios. Bueno, Sonia, te queremos mandar un beso muy grande y gracias por tu tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por entrar en contacto, por poder hacer públicas estas cuestiones de salud que se vienen trabajando y sirven mucho a las sugerencias. Bueno, acordate, la camilla, al ladito. Camilla. Para los que les tenemos... Pegadito, pegadito. Bueno, que tengas un lindo día, Sonia. Gracias, Rubén y compañía. Gracias, que sigan muy bien, ¿eh? Bueno, la liberamos a Sonia que siga trabajando, muchas gracias. La verdad que hay muchísimo trabajo en el Hospital Municipal de Binamar. Sí, señor. Pero bueno, aclarando estas cosas que me parece que son importantes, Rubén. Sí. Porque la verdad que el ProSane, por lo menos en el año pasado, cuando estuvo transcurriendo entre primero y sexto grado, hubo algunos padres que no sabían por qué se daba o por qué se realizaba. Así que bueno, también llevarles un poquito de tranquilidad que es simplemente un control preventivo. Todo lo que sea prevención... Sí, señor. ...siempre es bien recibido. Garpa, garpa, garpa. Richard, ¿sabés qué? Yo la conozco a Sonia hace años y en la época del 78, 79, ella escuchaba una banda sueca de música y se quedaba dormida siempre. ¿Por qué? Soniava. Escuchaba Ava, el grupo. Soniava siempre. Yo conocí una canción. Principalmente la prevención en primero y sexto grado. Sí. Porque es Sonia Col. Oh. Va a los colegios. ¡Eh, muy bueno! Colegios, claro. Además, ella tenía una canción propia. Claro, ¿cuál? Call me, call me, call me. Y el cine no para otra, porque se call... Sí, les hago una pregunta a ustedes que saben tanto de música. Sí. Ustedes que saben tanto de música. A ver. ¿Saben cómo pide empanadas Lionel Richie? Lionel Richie. ¿Cómo pide empanadas Lionel Richie? ¿Cómo? Say you, say me. ¡Eh, muy bueno! ¡Ah! 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 ¡Saluda a nadie! ¡Mirá! ¡Ah! 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 Bueno, 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 si no le ponemos un toquecito de esto, mirá, venimos de, anota, con el Secretario de Seguridad. Oye, ahora saludos. Todo serio, todo formal, protocolado. Ahora con el tema de salud, todo serio. Bueno, tenemos que poner un poquito de lo nuestro también. Sí, en un rato la cal, nota, con mucha energía, ¿eh? ¡Upa! Sí. Sí, sí. Y en un ratito el móvil va a estar cubriendo eso, Rilla, ¿no? Sí, espero no quedar pegado. ¡Vamos! Igual las embarazadas nunca tienen, nunca se quedan pegadas, nunca le dan corriente a las embarazadas. ¿Por qué? Porque están en cinta, ahí la dos. ¡Eso! Es cinta, man. Bueno, y cuando vaya el móvil a la cooperativa de Agua y Luz, Richard, que no se corte, que no se corte. ¡No! Y además, Bruno Nicolini el otro día me dijo que iba a llevar una carta a la maternidad porque quería presenciar los partos que dan a Luz. ¡Eso! ¡Me van a poner medidor! ¡No, no, no! Bueno, la vamos a cortar porque si no, vamos a seguir toda la mañana con esto. Sí, es un poco serio. En un ratito volvemos al móvil, Richard. Un abrazo. Ahí estaba el móvil de Richard Magne y de Pinamar TV. ¡Adiós! ¡El a otro doctor! No, no, no lo puedo dar. ¡No! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! Gracias.